Código de problema OBDI y descripción técnica colector de admisión control de corredor atrapado Open Bank 2 ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Mazda, Ford, Dodge, Jeep, Kia, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, un código almacenado P2005 en su vehículo equipado con OBD2 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado que el actuador de control del corredor del colector de admisión IMRC para el banco del motor 2 está atascado en la posición abierta. El banco 2 denota que el problema ha ocurrido en el banco del motor que no contiene el cilindro almohadilla 1, el PCM controla el sistema IMRC para administrar y ajustar el flujo de aire a medida que ingresa en el colector de admisión inferior, las culatas y las cámaras de combustión, el solenoide de control del corredor abre, cierra las aletas de metal que encajan perfectamente en el puerto de admisión de cada cilindro. Las aletas del corredor están atornilladas a una varilla metálica delgada que recorre la longitud de cada culata y a través de cada puerto de admisión, todas las aletas se pueden abrir al mismo tiempo y con un solo movimiento, pero esto también significa que todas las aletas pueden quedar inoperativas y una de ellas está atascada o atascada. El actuador IMRC está unido a la barra con un brazo mecánico o un engranaje. Algunos modelos usan un actuador operado por diafragma de vacío, un solenoide electrónico, controlado por el PCM, regula el vacío de admisión al actuador IMRC. En este tipo de sistema, se crea un efecto de remolino al canalizar y restringir el flujo de aire a medida que se introduce en el motor. La investigación muestra que el efecto de remolino ayuda a que la mezcla de aire-combustible se atoméis más completamente. Una atomización más completa ayuda a reducir las emisiones de escape, mejorar la eficiencia del combustible y optimizar el rendimiento del motor. Los fabricantes de automóviles utilizan diferentes métodos de IMRC. Consulte la fuente de información de su vehículo. All Data de IY es una buena para conocer los detalles del sistema IMRC con el que está equipado el vehículo en cuestión. Teóricamente, los corredores de IMRC están parcialmente cerrados durante las condiciones de arranque. El PCM se abre completamente cuando se abre la placa del acelerador para asegurarse de que el actuador IMRC funciona correctamente. El PCM monitorea las señales de entrada del sensor de posición del corredor IMRC, el sensor de presión absoluta del colector PAP, el sensor de temperatura del aire del colector, el sensor de temperatura del aire de admisión, el sensor de posición del acelerador, los sensores de oxígeno y sensor de flujo de aire masivo MAF, entre otros. A medida que los datos de conducción del motor se ingresan al PCM y se calculan, el PCM monitorea la posición real de la aleta del corredor y la ajusta en consecuencia, si el PCM no ve un cambio suficientemente significativo en la temperatura del aire MAP o múltiple, de acuerdo con el reposicionamiento deseado de las aletas por el actuador IMRC, se almacenará un código P2005 y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento, a menudo se requieren múltiples ciclos de encendido, con una falla del actuador IMRC para que se ilumine el 1000 síntomas. Los síntomas de un código P2005 pueden incluir reducción del rendimiento del motor, especialmente a bajos niveles de RPM, disminución de la eficiencia del combustible e sobretensión del motor. Las posibles causas de este código del motor incluyen, banco defectuoso solenoide del actuador IMRC del banco 2 corredores del colector de admisión flojos o atascados en el banco 2 sensor de posición del corredor del colector de admisión del banco 2 defectuoso cableado abierto o en corto circuito en el banco 2 circuito de control del solenoide del actuador IMRC sensor map defectuoso actuador IMRC corroído conector de solenoide procedimientos de diagnóstico y reparación, cuando intente diagnosticar un código P2005, se requerirá un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVO-M y una fuente de información confiable del vehículo como All Data de IY, consulte los boletines de servicio técnico TSB para ver los síntomas particulares, los códigos almacenados y la marca y modelo del vehículo antes de comenzar su diagnóstico, si se encuentra un TSB relacionado, la información que contiene puede ayudarlo a diagnosticar el P2005 en su vehículo. Me gusta comenzar mi diagnóstico con una inspección visual del cableado del sistema y las caras de los conectores. Parece que los conectores del actuador IMRC son propensos a la corrosión que podría causar un circuito abierto, así que preste especial atención a estos. Luego, normalmente conecto el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recupero todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Prefiero escribir esta información en caso de que sea un código intermitente, luego borraría los códigos y probaría el vehículo para ver si se restablece el código. Si se restablece el código, obtenga acceso al solenoide del actuador IMRC y al sensor de posición del corredor IMRC. Consulte la fuente de información de su vehículo para obtener recomendaciones de prueba para estos componentes. Usando el DVOM, realice una prueba de resistencia en ambos componentes. Si el actuador o el sensor de posición no cumplen con las recomendaciones del fabricante, reemplace la parte defectuosa y vuelva a probar el sistema. Si la resistencia del actuador y la resistencia del sensor cumplen con las especificaciones del fabricante, use el DVOM para probar la resistencia y la continuidad en todos los circuitos del sistema. Para evitar daños en el controlador, desconecte todos los controladores relacionados antes de realizar la prueba. Repare o reemplace circuitos en corto o abierto según sea necesario. Notas de diagnóstico adicionales. Pruebe la unión del aleta IMRC con el actuador desconectado del eje. Los tornillos o remaches que aseguran las aletas al eje pueden aflojarse o caerse, haciendo que las aletas se unan. Pruebe la unión del aleta IMRC con el cuerpo.